hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero bueno vamos a realizar esta quest de nombre de ritual recomiendo sea una de las primeras quests luego de ustedes llegar a member fíjense que en esta cuenta no tengo sino algunas quests de free muy pocas en realidad hay aproximadamente 5 5 exactamente y bueno ya recién con lo que es la membresía activada fíjense que vengo aquí por aquí se observa 431 vengo de un mundo free entonces estoy recién activando lo que les recomiendo hacer cuando comienzan entonces a activar su membresía importante hacer esta cuestión pues le vamos diciendo el por qué por acá entonces tu ritual la vamos a buscar ok fíjense que no hay tampoco ningún tipo de requerimiento ok con respecto a skills o con respecto a otras quests y bueno en el inventario lo que vamos a llevar es lo siguiente sin embargo yo les dejo la descripción todos estos datos para que lo tengan en cuenta vamos a llevarnos lo que es una raw rat meat una raw birmit compramos también una raw beef y llevamos también lo que es una raw chicken en estas cuatro cositas para llevar importante un tp para falador un teleport yo voy a usar el del spell por acá de nivel 37 el que voy a usar y bueno aparte sería ya en member podemos usar estas que son las stamina potion voy a darme dos para el camino y aparte pues vamos a llevarnos algo de comida sería así nada más cualquier cosita por acá que tengan de comida por algunos golpes voy a llevarme de esto lo que son los salmones no necesitamos mucho sin embargo lo llevo es para que por si acaso bien listo con esto entonces vamos a comenzar y yéndonos hacia falador fíjense que completando una de las tareas de los diarios de falador de nivel medio ok eso también está por el canal todos estos diarios que pueden ir revisando vamos entonces subiendo vamos hacia el norte muy bien llegando por acá en esta puertica que nos impiden pasar en free muchas veces pasamos por acá y la miramos la contemplamos no podíamos pasar y simplemente pasamos vamos hacia el norte y llegamos hasta este altar les muestro el mapa para que no se me vayan a perder muy bien hicimos el tepea falador llegamos aquí ahora simplemente vamos hacia el norte llegamos aquí pues pegado a la pared llegamos a la puerta pasamos y de nuevo hacia el norte hacia este altar llegando aquí vamos a encontrar un personaje aquí lo tenemos este nombre por acá lo tenemos que que mex vamos a hablar con él pasamos entonces la conversación le damos la opción número 2 muy bien ahora le damos la opción número 1 y esto es sencillo ahora vamos hacia el sur vamos bajando bien pasamos de nuevo por la puerta seguimos bajando bien vemos por acá una siembra seguimos hacia el sur vamos un poco hacia el oeste y en este lado vemos una casa de dos plantas vamos a entrar subir las escaleras ok abrimos la puerta subimos y conseguimos aquí a sanfio hablamos con él primera opción bien la segunda opción bien la segunda opción terminamos de hablar bajamos las escaleras nuevamente vamos a salir y vamos hacia el sur vamos hacia donde donde hay una dungeon aquí lo van a ver por el mapa en la zona de peligro que hay aquí la tarjeta y dungeon entonces simplemente vamos hacia el sur bajamos las escaleras que se ven ahí ahora aquí sin sin dudarlo un poco simplemente correr porque nos van a golpear entonces vamos a ir hacia el norte hasta encontrar una puerta al lado derecho hacia el lado oeste vamos a intentar abrirla estos soldados nos van a atacar ok pero no importa vamos a intentar abrir no necesitamos pelear simplemente pasamos y aquí vamos a en el orden que les digan ningún problema cualquier orden es igual lo van a simplemente darle use y lo colocan aquí en el caldero y cambia de color si no le aparece este color está algo está pasando aquí que no es debe ser el tipo de carne que no sea o algo así vamos con el siguiente vamos a pasarlas todas y quedan todas de este color ahora vamos a salir y vamos a regresar a las escaleras no tenemos que pelear con nadie para esto la comida para si reciben algún golpe fuerte ok salimos y vamos de nuevo con sanfiu de nuevo subimos las escaleras llegamos por acá con sanfiu hablamos con él él va a tomar de nuestro inventario todos estas lo que son las carnes salimos y vamos allá con el personaje que con el que comenzamos la cuesta vamos hacia el norte muy bien subimos hasta el altar bien llegamos y hablamos con él y eso es todo muchachos 4 quest points y ya pues tenemos acceso a esta skill de airblor una skill que se usa bastante en member bastante importante nos dan 250 de experiencia en airblor además que nos lleva hasta nivel 3 aquí se muestra nivel 3 de airblor ya podemos hacer algunos métodos con esto fíjense por acá vamos a darle la opción ya podemos limpiar lo que son las one left esto nos ayuda a subir también bastante y ya podemos hacer lo que son algunas pociones con la one left hacemos con este age of nude hacemos entonces lo que son las attack potions un método para subir nivel o simplemente con una vía los weather y la one left podemos hacer también un método que nos genera algo de dinero bien entre los beneficios que obtenemos al realizar esta quest serían los 4 quest points ya los vimos los 250 de experiencia en airblor que nos sube a nivel 3 y bueno lo importante que es ya usar entonces esta skill ya tenemos la habilidad de trabajar con airblor otra de las cosas a resaltar es que esta quest es un requerimiento para otras quests que son another slice of ham edgar rose heroes quest jungle potion recruitment drive y también la de dick city todo esto pues se lo dejo ahí en la descripción para que lo tengan en cuenta y bueno ya sería todo hasta aquí chicos y chicas espero pues sigan avanzando en sus cuentas aquí pues haciendo el esfuerzo de llevarle pues la forma más sencilla y rápida de hacer las quests espero les guste ahí pues denle en el compartir a sus compañeros amigos para que siga creciendo la comunidad de este canal y bueno también apoyándome con su like los comentarios allí los estaré leyendo que otras cosas necesitan que les pueda ir agregando pues para el canal ya hice una serie de métodos de free si quieren más pues le agrego más a los métodos de free creo que hice los más resaltantes importantes y con menos peligro pero si quieren más le agregamos más métodos de free si quieren ya métodos de member por ejemplo para estos niveles bajos también les puedo dar varios métodos que les voy a seguir agregando para el canal será entonces hasta la próxima chao chao